Personas de 18 a 29 años de edad, así como de la segunda dosis, ya pueden registrarse en las plataformas de vacunación. De acuerdo a la información emitida por la Secretaría de Salud, expresó José Enrique Sehuep García, enlace de vacunación en el estado y director regional en Cozumel. Por el momento no estamos revisando cuándo iniciar con la vacunación, porque tenemos pendiente la segunda dosis de la edad de 49 años. Estamos viendo igual si iniciamos con la de 30 a 39, pero aproximadamente son cerca de 14 mil dosis, que sería para esa edad. Sin embargo, para 18 años en adelante todavía no vamos a iniciar. Añadiendo que aún están conciliando con las Fuerzas Armadas y Sector Salud y podrían iniciar este fin de semana o el próximo lunes. Estamos todavía conciliando con Fuerzas Armadas y Sector Salud para ver si iniciamos posiblemente el fin de semana o sería el próximo lunes. Todavía necesitamos ver cómo está en todo el estado la cuestión de las vacunas que van a llegar. Sehuep García agregó al decir que todavía no existe una fecha para las vacunas de 18 a 29 años de edad. Sin embargo, estarán monitoreando en qué fecha y municipio podrían iniciar. Todavía no tenemos la fecha. Ahorita lo que están mandando al estado son vacunas para 30 a 39 nada más. Pero de acuerdo a la aplicación que se tenga en esta ocasión vamos a definir si iniciamos con la de 18 a 29 años y en qué municipio estaríamos iniciando. Por último, invitó a las personas para registrarse en las plataformas de vacunación y ser una más de los registrados y poder recibir la vacuna contra el COVID-19. Invitar a la ciudadanía que ya pueden hacer su registro a partir de 18 años en la plataforma de mi vacuna. Ya está habilitado para hacer ese registro y también para las personas que ya se vacunaron ya pueden descargar el comprobante de vacunación en la página también. Únicamente ingresando su correo para que les pueda hacer llegar el comprobante de la aplicación de la vacuna.